Padre mío, le pido a los siete arcángeles protectores, vengan y bendigan la casa de la familia Galván García. ¿Renuncian en este momento a Satanás? ¿Renuncian a todo lo malo que hicieron en nombre de la insuficiencia? No va a haber poder humano que los pueda hacer para adelante. Y yo tampoco le entro. Perdón, si ellos no deciden renunciar a su culto, a la Santa Muerte, yo no voy a desgastarme. Donde más se ven cosas o se escuchan es en el cuarto de las niñas. Ahí fue donde tomamos la foto de una niña que se veía muy diabólica. Yo no la vi, él la vio. Y de ahí en ese pasillito, una sombra negra. Se veía como la sombra de la santa. Anteriormente yo le rentaba esta casa a una persona de aquí mismo. Cuando él vino a hacer los arreglos para ya venirnos nosotros, encontró rosarios en las cuatro esquinas de este cuarto. Y incluso en la puerta dice muertos. No sé si sea parte de lo que ellos hicieron o porque dicen que este fraccionamiento está sentado en un panteón. Es una sombra negra la que anda aquí en la casa y nos ha traído consecuencias en el hogar en cuestión de que mis hijas son mis hijas de mi otro matrimonio. Una de ellas se me quiso suicida. Otra cosa, dos hermanas de él son devotas de la Santa Muerte. ¿Ustedes también? Sí. ¿La traes tatuada? No. ¿No? Tatuada no, simplemente una pulsera y acudimos con un señor que hace curas o limpias a través de ella. Pero porque supuestamente una de sus hermanas se la manda a él para que lo cuide. Pero no sabemos ya todo esto. Últimamente hemos tenido problemas con la hermana. Ana, a través de ti tus hijos quedan cubiertos, limpios y se les retira cualquier karma que no fue culpa de ellos. Retiro, rompo y destierro con cualquier pacto satánico en nombre de tus hijas y de tu familia. Acuérdense que el demonio tiene muchas caras y nada más tira el anzuelo y está esperando que ustedes lo agarren para destruir. Es destructor. ¿Ya lo agarraron? Y ya lo agarraron porque es destructor, es mentiroso, los engaña y les pone ciertas como una carrera de obstáculos para que ustedes se agarren de lo primero y lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? Ah, yo hago culto a la oscuridad para que me regresen algo. No te está haciendo un favor, no te está haciendo un milagro, le estás vendiendo a, estás endosando a, estás haciendo pactos que en algún momento te los va a cobrar con lo que más quieres. Quemo con todo mal, con toda maldición, con toda salación, con toda energía negativa que ellos puedan haber traído. Se ha quemado, eliminado, difuminado y exterminado en esta poderosa cazuela de fuego, donde esta cruz nos indica que estamos terminando con el pacto que ellos hayan hecho. Gracias.